Seguimos, proseguimos, estilo diferente, buena buena Alejandro Quintet Suelta Reca, Pumway, a la pasadita 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 Cero y deja y chapo guay, guay, cuesta de acá Chorenta tute chucucho, malamona necho Chorenta tute chucucho, malamona necho Ima toquam, asnya Eso vamos, saludamos a las amigas inseparables Nelly Solís, Vilma Cabezas Marisol, Rebeca, Alejandro Kipe Mamá, cano guay, cuesta de acá Mamá, cano guay, cuesta de acá Maná, cano guay, cuesta de acá Maná, cano guay, cuesta de acá Atatabia Mamá, cano guay, cuesta de acá Mamá, cano guay, cuesta de acá Maná, cano guay, cuesta de acá Maná, cano guay, cuesta de acá Maná, cano guay, cuesta de acá Vamos, huachurucho Mamá, cano guay, cuesta de acá 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 Ay, cano guay, cuesta de acá Mayá, cano guay, cuesta de acá Mená, cano guay, cuesta de acá Por eso no me caso Vica Florcita de Huamanga Ay, Juancho Lucha Vamos, su paella de mis chungos Purimaki de Mugyo Chay, chay, chay Ya no puedes, ya no jalas, ya no subes, ya no rindes Ay, qué fenomenos chulito, ay, qué fenomenos guajito Ya no puedes, ya no jalas, ya no subes, ya no rindes Ay, qué fenomenos chulito, ay, qué fenomenos guajito Cuando subo, cuando subo, como te desmayas